El hombre que me daba por una locura, me escondí a mí, ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo, con arrepentimiento, sincero, contento, a pedirte perdón. Te reudillas, te pido, te ruego, te digo, crisis contigo, que no te he olvidado, que te extraño en mis manos, no te muero de ganas, comencé a besar, en las noches despierto gritando tu nombre, y me llego de miedo al pensar que a tu hombre, me estarás entregando, pero en tu cuerpo yo quiero desplazar. ¡Aquella fue una来ana! ¡Aquella fue una locura! ¡Aquella fue una locura! ¡Vuelta! ¡Con su pareja! ...que muero de ganas. ¡Córreste a besar! ...en las noches despierto gritando tu nombre y me lleno el miedo de pensar que a tu morgue me estarás entregando tus besos de su cuerpo y no quiero ni danzar. de rodillas del río de rodillas del río de rodillas del río Buenos días queridos televidentes tengo el honor de presentarlo de invitarlos a todos a la celebración del colectón de educación especial 2007 es una invitación abierta a toda la ciudadanía de aquí de Los Reyes, del municipio de Tinguindín, Tocumbo a que se unan y apoyen sobre todo a nuestra escuela, con la finalidad de recabar fondos y hacerle unas mejoras y necesidades que necesita aquí nuestra escuela. Asimismo, me permito hacerles de su conocimiento que el día sábado 28 de abril tendremos la inauguración de dicho colector. Y posteriormente realizaremos un pequeño desfile, un recorrido por las importantes y principales calles de aquí de la ciudad para concluir en la plaza principal y presentar un programa cultural con la participación de los alumnos de aquí de la escuela, quienes con mucho entusiasmo y esfuerzo están preparando unos bailables para el deleite de toda la ciudadanía. Quien guste acompañarnos, ahí los esperamos en la plaza. Asimismo, el día 29 de abril vamos a estar en la plaza principal a partir de las 10 de la mañana realizando un boteo general. Iniciamos a las 10 y concluimos a las 10 de la noche. Va a haber también la participación y el trabajo de padres de familia, de alumnos, de maestros. Toda la comunidad educativa está involucrada en esta actividad y así es que vamos a ir a apoyar también a nuestra escuela. Es regional y se atienden alumnos de los municipios que anteriormente mencioné. Esta escuela es de nosotros y vamos a apoyarla. Nos necesita mucho. Y al finalizar vamos a tener la participación del grupo líder de 7 de la noche a 10 de la noche y para ahí presentarnos su gran repertorio artístico y musical que tienen y que presentan siempre en donde quiera que están. Le quiero agradecer enormemente a los patrocinadores sus facilidades, su gran apoyo para este evento. No los menciono porque no quiero que se me pase ninguno, pero a todos y cada uno de ellos, a nombre de mis compañeros, padres de familia y alumnos, muchísimas gracias. Año con año nos han apoyado y esta no fue la excepción. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Ojalá no tarde la cota con los chiles. Se me antojan tanto. A mí no me gustan los chiles de la cota. Doña Trinita. ¿Por qué no fue a la funeraria? Se le casaba una sobrina y ella fue madrina de... ¿Qué te importa? Vas a seguir enocada ¿Y cómo querías que estuviera? Feliz, porque te metiste con todas las viejas del vecindario Nunca lo supiste y tan tranquila que estabas ¡Cínico! Te lo advertí, y como no me hiciste caso, busqué por otro lado Y hasta con Belén, se suponía que era mi mejor amiga Y sigues con la misma cantaleta Si no te gusta, lárgate, estás en mi casa y aquí yo hago y grito lo que quiero ¿Se los hice de frijoles? No, Belén, me los hizo de chivo Desahóguete, gríteme, pégame si quieres Pero no me retires su amistad, jovita Estoy, pero si bien está ¡Nijada! Dos pistolas al cinto para aquel que no entre alrededor Que viva mi tierra, michoacán Mirenme, charanda, fábrica Que buen colorado aquí está ya Montado en su cuaco el huracán Toquete bonita mi reina como un serenso de mí ¡Ajajajaj! ¡Ajajaj! ¡Ajajaj! ¡Ajajaj!